¿Qué es Lactobacillus rhamnosus y para qué sirve? Lactobacillus rhamnosus es un suplemento alimenticio que está indicado en niños mayores de 3 años, adolescentes y adultos para la prevención y el tratamiento de dolor estomacal, distensión abdominal y flatulencias, diarrea aguda e intolerancia a la lactosa y motilidad intestinal, envejecimiento de la microbiota, reducción en el número y diversidad de bacterias benéficas. Asimismo, es un tipo de bacteria que vive de forma natural en el cuerpo humano y se encuentra principalmente en los intestinos, por ello, se ha utilizado como un probiótico o bacteria amistosa, para prevenir el crecimiento de bacterias dañinas en el estómago. ¿Dónde comprar Lactobacillus rhamnosus en México y cuánto cuesta? Lactobacillus rhamnosus cuesta aproximadamente 365 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones Generalmente el Lactobacillus rhamnosus puede encontrarse en cajas con 12, 20 o 30 cápsulas de 250 o 311 miligramos, 6, 10 y 12 sobres con polvo de 1 o 1.5 g. Frasco gotero con 8 mililitros de solución oral. En México también puede ser encontrado como Proteflor, Lactipan, Microbiot, Probiolog, Vibera, Lactiflora, Probiolog Max, Probioptal, Lacteolfort, BioB, entre otros. Los beneficios del Lactobacillus rhamnosus son Sobrevive a la acidez gástrica y sales biliares. Se almacena en forma rápida y estable en el intestino. Es resistente a los antibióticos y cambios de temperatura. Tiene efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, inmunostimulantes y antisecretores. No se instala de manera permanente como parte de la flora intestinal. Se desecha unos días después de su administración. Dosis y vía de administración del Lactobacillus rhamnosus. Vía de administración, oral. Cápsulas. Niños mayores de 3 años y adultos, de 1 a 3 cápsulas al día, durante 5 a 10 días. Solución en gotas. Bebés y adultos, 6 gotas, 2 veces al día, solas o con algún líquido, durante 5 a 10 días. Polvo. Niños mayores a 3 años y adultos, de 1 a 3 sobres, 2 veces al día, disueltos con agua, durante 5 a 10 días. Las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un médico antes de tomar Lactobacillus rhamnosus en cualquiera de sus presentaciones. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento sólo está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula. Advertencias. Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25 grados y en lugar seco. No administrar en conjunto con algún antibiótico, las bacterias acidolácticas son sensibles a ellos y debe ser administrado 3 horas después. Lactobacillus rhamnosus y alcohol. El Lactobacillus rhamnosus u otros probióticos no interactúan con alcohol u otras sustancias, sin embargo, es desaconsejable su combinación, ya que el alcohol es un agente irritativo. Efectos secundarios. Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran, tales como estreñimiento y sequedad bucal, regurgitaciones, náuseas y diarrea, dificultad para tragar, dolor de cabeza y dolor abdominal. Dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten consulte a su médico.